Valoro mucho su arte y nada, lo tengo muchísimas respetas. El 31 de enero de este mismo año, Belinda lanzó a nivel mundial su reciente sencillo titulado Cactus, canción en la cual, después de dos años, compartió detalles sobre su relación y ruptura con Cristian Nodal, con quien estuvo cerca de casarse. No obstante, después de las indirectas bastante evidentes que Belinda lanzó a Nodal, el artista sonorense respondió a su manera. Sin embargo, quien también hizo sus primeras publicaciones después de que este tema polémico salió a la luz, fue Cazu, la actual pareja del cantante de música regional mexicana. A través de sus historias en Instagram, la nena Trampa, como también se conoce a Cazu, compartió su primera publicación apenas dos días después del estreno de Cactus. Sin embargo, y evitando polémicas, Cazu solo publicó una fotografía de su hija, a quien tanto ella como Nodal decidieron llamar Inti. En la foto compartida por Cazu en sus historias de Instagram, la cantante argentina de trap capturó el costado izquierdo de su bebé, quien al parecer disfrutaba del calor y la piscina. Cabe destacar que en varias ocasiones la prensa mexicana ha cuestionado a la cantante argentina sobre Belinda. No obstante, Cazu expresó su admiración por la exprometida del padre de su hija, reconociendo su talento y exitosa trayectoria. Asimismo, la nena Trampa fue cuestionada sobre las comparaciones que se han hecho entre ella y la exnovia de Nodal, provocando que la cantante argentina hablara de Belinda con respeto. Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. Ella es una artista increíble, con una carrera mucho más grande que la mía. La verdad es que crecí escuchando su música. Le tengo muchísimo respeto. Afirmó Cazu sobre Belinda. A pesar de admirar y respetar la carrera de Belinda, la actual novia de Cristian Nodal, Cazu aseguró que no presta atención a las comparaciones y críticas que le hacen. No sé quién me compara y no me importa. Imagino que a la gente le divierte comparar, pero realmente no estoy atenta a esas cosas. Expresó la nena Trampa como para finalizar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Cazu supo cómo responder tras dichas comparaciones con Belinda? A continuación, internautas se encuentran indignados con Adolfo Infante por quedarse callado. Si quieres saber más del tema, te compartimos el siguiente link.